En primer lugar, hemos dado firma y cumplimiento a reuniones y conversaciones previas para llegar a la firma de un convenio de adhesión institucional para la seguridad local. Es algo que venía planteándose de coordinar con cada uno de los municipios de la provincia. Tomamos los principales en relación no solamente a población, sino también en algunos lugares, al distrito o la localización en base a las zonas de mayores necesidades de seguridad planteadas en los últimos tiempos. Y eso lleva o tiene un objetivo central, que la población sepa que estamos coordinando todos los esfuerzos y todas las acciones y la información disponible. Hay una preocupación en cada una de las ciudades de la provincia, en cada una de las localidades, pequeñas o grandes, por mejorar la seguridad y cómo la coordinación entre municipio y provincia nos puede brindar ese objetivo. Hay decisiones tomadas con firmeza, con un objetivo central, que es tener una nueva fuerza policial, tener una fuerza policial de la cual los santafesinos recuperen la confianza. Y en esa línea estamos trabajando. Puede haber hechos que generen situaciones como las que estamos viviendo. Puede haber el aprovechamiento de distintas circunstancias frente a los cambios que se dan y frente a algunas instancias de necesarias coordinaciones entre distintas fuerzas federales, fuerzas locales y provinciales, donde algunos pueden estar más dispuestos a aprovechar. Lo que sí tenemos claro es que no son cosas que vamos a tolerar. Esta es una actividad que iniciamos hoy de coordinación con gobiernos locales. Sus intendentes están aquí sentados en esta mesa. Lo que hoy trabajamos acá es todo el esquema donde iniciamos un trabajo de coordinación que compromete en la mesa chica, intendencia, municipios, gobiernos locales, ministerio de seguridad y policía en cada uno de los lugares conforme a las problemáticas que en esa mesa se van a identificar y se va a diagramar un nivel de actuación. Lo que quiero destacar acá, más allá de todas las expectativas que tengan, es que acá está todo el espectro político partidario de la provincia de Santa Fe. Y acá estamos todos comprometidos en un esfuerzo general para poder trabajar en su conjunto este tipo de cuestiones y que nosotros sirvamos desde el Ministerio de Seguridad de lazo de coordinación operativa con el esfuerzo de las fuerzas federales aquí en la provincia de Santa Fe.